...en el clásico Jelly Knot, temporada 2009. Trata de dominar por la parte de afuera, la señora viene con Miskamba a la lucha por el primer lugar. Esta llegó a ventaja, saca 5 hasta 6 cuerpos de ventaja. Sobre el tercer lugar la llegó a Ruby Sain, en el cuarto Erendira. En el quinto es Trading Dancer con Paul Uggis, quedó en el último, la número 1, la llegó a Starland. En la recta, puesta en el clásico Jelly Knot 2009, la señora dominando por un cuerpo a Miskamba. Miskamba puesta en el segundo, Ruby Sain está colocada en el tercero, aventajando a Trading Dancer que busca por la parte interior en el cuarto. Erendira corre en el quinto, en el sexto Paul Uggis y continúa Starland en el último lugar. La señora dominándoles la carrera con dos cuerpos de ventaja en la señora en punto. Miskamba mantiene el segundo, Ruby Sain está colocando en el tercero, se viene acercando a las punteras. También lo hace Trading Dancer por la parte interior que corre en el cuarto, Ruby Sain carga por la parte de afuera. Y pasa al segundo lugar, Ruby Sain a dos cuerpos de la señora que está en punta. La señora dominando, Ruby Sain se acerca, se coloca a medio cuerpo ahora Ruby Sain por la parte de afuera. Mientras tanto, Trading Dancer busca el tercero cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta de Tracte, ven la emoción de ganar Ruby Sain en punta con dos cuerpos de ventaja. Tres cuerpos ahora, domina Ruby Sain claramente la carrera. La yegua la señora mantiene el segundo, Trading Dancer tercera. Miskamba corre en el cuarto, Paul Uggis quinta, se distancia la yegua Ruby Sain. La del Estulo Escalona, muy fácil la yegua Ruby Sain. La de Ricardo D'Angelo, Algalope, con Rigo Sarmiento les gana Ruby Sain. Muy fácil el clásico y el inodo mil nueve. Segunda mantuvo la señora. En el tercero, Trading Dancer. En el cuarto, Starland. Ganan en el quinto, Paul Uggis, penúltima eréndira. El último para la yegua Miskamba. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador. Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta. Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta. Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta. Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas. Y gana más. Capilla. Ganas acertando los tres primeros억os ejemplares en una carrera. Gracias.